¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, está quedando rechinando de limpio. Una juez federal está ordenando que se le quite precisamente una orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada. Entonces, toda la riqueza que tiene, que está a la luz de todos, todas las casas, toda la fortuna que amasó, según esta jueza, es bien a vida. O sea, no robó del erario, como en su momento acusó públicamente la FGR a Cabeza de Vaca en el marco del juicio político que se le hizo. Hay que recordar que a este panista le quitaron el fuero federal, pero se aferró al orden local y, bueno, pues la libró, terminó su mandato, se fue corriendo a los Estados Unidos, por no decir huyendo, y resulta que, pues, el Poder Judicial le da este cobijo, este manto de impunidad a Cabeza de Vaca y ahora dicen ordénese que ya quede rechinando de limpio el señor. Por cierto, forma parte del equipo asesor de la oposición Cabeza de Vaca, quien en su momento dijo, soy perseguido político, sí, cómo no, y qué dedo nos chupamos.